Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí Mr. Humble, aquí de Black Ops Cold War. Y hoy les voy a estar enseñando a cómo hacer el easter egg de The Machine. Uno de los easter eggs más fáciles e intuitivos del juego. Entonces, pues, vamos a ver cómo se hace. Les voy a explicar todo paso por paso. Y no creo que tengan algún problema si siguen estos pasos. El primer paso sería activar la electricidad. Les recomiendo que salgan del spawn con más o menos 8000 puntos para que estén abriendo todas las puertas rápidamente y puedan farmear más fácil en el spawn. También dejan un zombie al final de la ronda para abrir todas las puertas y se les haga todo más fácil. Una vez hayamos activado la electricidad, tendremos que activar las terminales. Son dos botones que están en ese mismo edificio. Es bastante fácil encontrarlas ya que nos aparecen indicadores con una estrellita y solo tendremos que activar al cuadrado o la F dependiendo de qué plataforma estés jugando. Después de eso se activará una anomalía frente al Pack-a-Punch. Les recomiendo dejar un zombie en este paso también para que no te encierren y te puedan llegar a matar. Tendremos que entrar a la anomalía para el segundo paso del easter egg que sería activar el Pack-a-Punch. Para activar el Pack-a-Punch nos hace falta una pieza y para encontrarla tendremos que salir de ese edificio. Tendremos que seguir básicamente la estrellita que es lo que nos viene indicando dónde está todo al principio del easter egg. La pieza del Pack-a-Punch puede estar en otro túnel. No siempre va a estar en la misma posición pero siguiendo la estrellita no creo que tengan problema. Una vez hayas agarrado la pieza activa el Pack-a-Punch también les recuerdo que para entrar a los túneles necesitas 500 puntos así que no vayas a la anomalía sin esos 500 puntos ya que no te dejará entrar a los túneles. Este paso es opcional vendría siendo el mini easter egg del Coffin Dance no te tema ni 30 segundos hacerlo y se los recomiendo mucho hacerlo ya que pues te da un Juggernaut gratis y también te puede dar un arma legendaria gratis si no sabes cómo hacerlo ya habré subido un video sobre eso así que ve a mi canal y chécalo. Una vez se les haya recargado la anomalía vamos a hacer el tercer paso del easter egg que sería armar un radio. Para obtener la radio debemos craftearla y para craftearla necesitamos todas sus partes entraremos a la anomalía para encontrarlas les enseñaré todas las partes donde pueden estar estas piezas solo son 3 partes y dependiendo de donde salga la anomalía o les expone la anomalía les expone una pieza u otra dependiendo de donde les expone la anomalía vayan y chequen el spot más cercano donde esté una pieza en mi caso la primera pieza apareció al lado de Juggernaut al lado de un avión destrozado esta pieza es bastante fácil de encontrar ya que tiene un contorno dorado pero cuidado ya que después de que la agarren aparecen bastante perros la siguiente localización vendría siendo enfrente del pack a punch que lo encuentras al lado de un portal y la tercera pieza y última la encuentras en el spawn al lado de una mesa de crafteo recuerden que todas las piezas no pueden spawner al mismo tiempo así que deben de agarrar una por una una vez tengamos todas las piezas debemos de craftear la radio es bastante fácil la única parte donde podemos craftearla es bajo el pack a punch les recomiendo dejar un zombie o dos o hacerlo a final de ronda para que no les peguen todos los zombies este siguiente paso del easter egg es bastante fácil ya que cuando agarremos la radio nos aparecerá una nueva anomalía arriba de speedcola una vez estemos dentro de la anomalía nos aparecerá este libro nos tiramos y veremos una cinemática de un fantasma tranquilos que los zombies no nos atacarán y todo estará bien mientras no dispares si estés cerca de la cinemática en total son tres de estas cinemáticas la siguiente está justo acá al lado si te quieres quedar a verlas no hay ningún tipo de problemas pero tendrás que hacer varias bajas de anomalía para poder verlas todas la última de ellas estará acá abajo del pack a punch justo en la mesa de crafteo donde crafteamos la radio justo salgamos de la anomalía debemos ir otra vez a la computadora y poner el password que nos acaban de dar este password se pondrá automáticamente así que no hay ningún tipo de problema la siguiente parte del easter egg se centrará en conseguir el arma especial y lo que debemos de hacer es cuando matemos al primer jefe agarrar esta tarjeta dorada que nos aparece en el piso muy importante agarrarla porque si no, no funcionará vamos a ir a Deadshot a la sala de Deadshot y vamos a introducirla en una máquina esta máquina nos estará dando la activación para el arma especial una vez tengamos el control remoto del arma especial vamos a introducirlo por este hoyo para que empiece a absorber zombies la razón por la que absorbe zombies es para que se le recargue la munición y así pueda tumbar esa puerta esa puerta cuando la tumbe pues podremos ver el arma especial y la podremos agarrar este proceso la verdad es que es bastante fácil y bastante rápido también incluso en la ronda 8 absorbió a suficientes zombies e incluso sobraron así que lo pueden hacer en menos de una ronda si no alcanzan a hacer todos los zombies y la máquina se sobrecalienta tendrán que esperar a que se enfríe y volver a activar el mismo bollo al igual que lo hicieron al principio el truco está solo en hacer un trenecito y pues juntar a todos los zombies una vez que acabe esto vuelven a activarla y disparará lo cual hará que la puerta derrumbe y podremos agarrar el arma especial la siguiente parte del easter egg tendremos que mejorar el arma especial en sus 4 modos de disparo el primer modo de disparo que vamos a estar mejorando va a ser la de los perros aprovecha la primera ronda de perros ya que necesitaremos a los perros que hagan su trabajo en esta ronda tendremos que ir abajo de deadshot y encontraremos una parte donde pueda absorber el gas de perro una vez lo haya absorbido solo necesitamos matar a uno pues podremos ir hacia el siguiente paso que sería ir y absorber el tanque es bastante sencillo absorber el tanque lo único que debemos de hacer es gastar una bala por lo menos de nuestra arma especial y después absorberlo con el que apuntas o clic derecho el tanque este lo necesitamos rellenar con el gas de los perros que habíamos matado antes una vez lo obtengamos que por cierto está arriba del techo de Nacturl Totem vamos y lo vamos a llenar del gas de los perros el gas de los perros pues una vez se llene podrán agarrar el tambo y después vamos a ir frente al avión destrozado al lado de Nacturl Totem y ponerlo acá después de lo que lo hayamos puesto lo único que debemos de hacer es pegarle o dispararle y ya tenemos la mejora recuerden que todas las mejoras están en las cajas y le tienen que picar cuadrado para sacarlas sigamos con la mejora de hielo la mejora de hielo frente a Nacturl Totem va a haber un árbol con una planta esta planta la debemos de hacer morada con un jefe el jefe le debe de pegar a esa planta y pues así la hace moradita intenten aprovechar el primer jefe para que este paso sea más rápido y sencillo el siguiente paso sería venir acá delante del árbol y dispararle a esa caja para obtener este frasco bueno tengamos este frasco lo único que debemos de hacer es ponerlo bajo la planta y se empezará a llenar de su moco este frasco no se llena instantáneamente así que les recomiendo que vayan a hacer otros pasos del easter egg se tarda como un minuto o dos ya que se haya llenado por completo la agarramos y vamos a donde está la sala de speed cola ahí nos recuperaremos una caja y vamos a vertir el moco para que se rompan los candados una vez rotos los candados vamos a poder agarrar la mejora de hielo la siguiente mejora será la eléctrica y para eso tenemos que ir a la anomalía para activarla para esto tendremos que agarrar varios cristales que nos aparecerán alrededor del mapa solo hay tres y el primero va a estar cerca de juggernaut lo van a encontrar al ladito lo absorben recuerden disparar una vez para poder absorber y van a regresar abajo del pack a punch una vez regresen se encontrarán con una caja le van a disparar los cristales y se estará llenando el segundo cristal estará cerca de natural totem arriba en el techo y solo la absorben una vez la absorben por completo van a volver a bajar y la van a introducir en la caja recuerden que deben de tener mucho cuidado porque si fallan pues tendrán que hacerlo de nuevo la siguiente cristal estará frente a quick revive está bastante fácil de ver están brillantes así que no creo que se les dificulte verlos recuerden no hacer misclick porque si hacen misclick pues podrán vertir el cristal y lo van a tener que hacer otra vez una vez lo pongan presionamos cuadrado y ya tendremos la carga eléctrica tengan en cuenta que tendrán que entrar a la anomalía varias veces para hacerlo vamos con la mejora de fuego la más fácil de todas vamos a ir a la anomalía otra vez le dispararemos esta caja y nos encontraremos esta pieza la caja podrá ya estar abierta porque la habrán disparado sin querer queriendo pero pues bueno sigamos y dentro de la anomalía tendremos que introducir esta pieza en esta cosa no sé que será pero pues ustedes nomás introduzcanla después de eso tendrán que ir al camión que está frente a Nactor Totten y frente a esta caja encontrarán la mejora de fuego presionan cuadrado y la tendrán así de fácil la siguiente parte del easter se centrará en activar el generador que está en la sala de speedcola lo que debemos hacer es agarrar las cuatro mejoras y activar estos tubitos estos tubitos se activan con las cuatro mejoras y están en diferentes spots así que aprendanselos cada mejora pues ya las habremos hecho para este paso si no hacen las mejoras pues no podremos continuar después de hacer todo esto nos aparecerá una anomalía dentro de esa sala tendrán que ir a ver la cinemática completa que está arriba de speedcola habla de unos vatos que roban la pieza de un generador y la tenemos que recuperar ahí explican todo si la quieren ver pues ahí esperense un ratito y pues la ven completita después de eso nos explica cuál es el objeto nos los enseña el cual debemos de recuperar para que el generador funcione una vez se haya acabado la anomalía tendremos que agarrar esta parte para activar un tanque el cual nos ayudará a conseguir la nueva pieza vamos al tanque interactuamos con él justamente pues tres veces y saldrá un zombie de arriba le tenemos que disparar y después de eso tirar una granada cuando hayan tirado la granada el tanque habrá disparado al otro lado del mapa tendremos que ir a esa localización para recuperar la pieza la pieza estará acá en los aviones atrás de nocturutotem y van a aparecer algunos perros así que les recomiendo que los maten antes de agarrar la pieza o intentar matarlos todos después vamos a devolver la pieza a donde estaba antes donde le habrían robado estos morros todavía falta un paso más para activar el generador este paso puede ser un poco difícil pero nada que no se puede hacer con paciencia tenemos que matar a un jefe y dividirlo en dos una vez se haya dividido en dos tenemos que atraerlo hacia la máquina y esperar a que los absorban una vez el generador haya absorbido a sus zombies pues lo único que tendrán que hacer es esperar a ver una cinemática la cinemática básicamente habla solo del señor que trabajaba ahí que tomó conciencia en ese zombie que absorbimos y pues está tan tan asustado que huye entonces lo que debemos hacer es recuperar que no tenga miedo y hacer el paso final al entrar a esa sala pues se cerrarán las puertas y pasarán de ronda después de eso tienen que salir corriendo justo se abra la puerta porque aparecerán muchos perros y pues puede ser peligroso y pueden morir así que salgan en cuanto se abran las puertas o en cuanto se termine la cinemática lo próximo que deben de hacer es irse a nartur totem para irse a la última cinemática activan la anomalía y van a ir a la última cinemática que se encuentra en esta parte una vez la hayan visto toda va a aparecer un libro al lado de donde la vieron y justo agarren el libro pues tendrán que ir a la batalla final así que les recomiendo mucho que mejoren mucho sus armas agarren muchos perks y agarren puntos también esto básicamente en cuanto agarren el libro los transportará hacia la batalla final y pues obviamente no queremos morir así que debemos de agarrar el libro tampoco recuerden de no pasar mucho de ronda ya que la batalla final será en un espacio cerrado entonces pues puede que muramos si estamos en una ronda muy muy alta entonces les recomiendo una ronda baja para hacer este último paso en la última cinemática verán al hombre que tomó conciencia en el zombie que vio que lo que hizo estuvo muy muy mal y tratará de repararlo destruyendo el lugar entonces tendremos que protegerlo para que destruya tres secciones de las máquinas una vez se destruyen estas secciones tenemos que correr hacia el helicóptero les daré unos consejos para la batalla final lo único que deben de hacer es agarrar el arma especial mejorada en eléctrico ya que es el mejor modo de disparo de esa arma agarrar puntos por si necesitan balas se encuentran abajo las balas todas las balas que necesiten las compran y pues llevar changos también los changos los pueden encontrar en las mesas de crafteo nomás los craftean por scrap que te van dando los zombies y pues esos son los consejos que les podría dar lo que pasará en la batalla final van a spawner muchos jefes muchos zombies muchos perros y básicamente tendrán que tener cuidado compra el zombie que debes de proteger no se morirá si no lo ayudas solo se tardará más en el proceso bueno lo siguiente sería escapar escapar esta es la mejor ruta váyanse a donde estaba la electricidad y sigan esta ruta ¿por qué? ¿por qué esta ruta? bueno es la más rápida la más sencilla en la cual no te puedes morir por los rayos sí rayos aparecen rayos que te matan de un insta kill la hitbox de la insta kill es baja o es muy muy corta pero puede que te dé y te mueras así que ten cuidado con los rayos intentan acercarte mucho recuerda que va a haber zombies así que prepárate un arma para que los vayas matando porque necesitas cruzar se van a poner en tu camino eso de seguro también puedes activar un chango uno o dos changos y luego pues activar todas tus habilidades todo lo que tengas tirarlo para poder escapar porque ahí casi me matan y está difícil también recuerden que los zombies te pueden encerrar bastante fácil donde puede estar el helicóptero así que activen la X para que los zombies te ignoren y luego irte así de fácil es este easter egg bueno chicos espero que les haya gustado el video de hoy no olviden darle like si les gustó suscribirse si les gusta mi contenido que voy a empezar a hacer contenido de Godward lo más probable no sé qué más vaya a ser pero pues sí también voy a estar haciendo otras cositas así que estense atentos en el canal espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima bye chau